Como débil, fue calificado el servicio de comida destinado a los atletas que participan en las competencias de los Juegos Nacionales 2018, los cuales no reciben los alimentos a unas adecuadas. A las actividades siempre hay muchas debilidades, las cuales son parte de la organización, donde esas debilidades pueden seguir mejorando. Por ejemplo, tenemos los dos comedores, donde solamente está un solo habilitado, y por eso algunos equipos llegan tarde a la diferente disciplina de la Juegos. Recordamos que el desarrollo de esta competencia ha presentado precariedades al carecer hasta de las infraestructuras requeridas para llevar a cabo las competencias. Yoan Luis Borbero, NTN, su noticiero regional.